Este pasado viernes abría a sus puertas el nuevo centro multideportivo anexo a la piscina climatizada. Un espacio que si bien se construyó en 2010 cuando echó a andar esta instalación, había permanecido inutilizado, por lo que el consistorio lo ha convertido en un lugar compuesto de dos grandes salas polivalentes preparadas con tarima flotante adecuada para la realización de actividad física, un almacén y dos baños. Una inversión de 137.000 euros que ha sido posible gracias a una subvención nominativa de la Diputación Provincial. El alcalde criptanense Santiago Lázaro, junto al presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, y el delegado provincial de Deportes, José Jesús Caro, fueron los encargados de inaugurarlo, acompañados de representantes de los clubes deportivos y asociaciones que en el municipio promueven actividades físicas de distinta índole. Precisamente, Lázaro indicaba que para el Ayuntamiento sigue siendo prioridad mejorar las instalaciones existentes y con ese nuevo centro multideportivo se reubicaba en un único espacio a muchas asociaciones y clubes que estaban dispersos por otros edificios municipales, velando así por el criterio de eficiencia y de apoyo a una política que apuesta por los hábitos saludables. Y lo que hacemos con esta nueva instalación es, con un criterio claro de eficiencia, utilizar un espacio que estaba inutilizado, anexo a la piscina climatizada que se hizo en el año 2010, y hacer estas dos grandes salas que, como digo, dan cabida a muchas asociaciones, muchos colectivos, que van a poder utilizar de forma polivalente estos espacios que se ponen al servicio de todos los criptanenses. Creo que es un orgullo el reivindicar desde la política local también lo que tiene que ver con la vida sana, con los hábitos saludables, con ese trabajo constante e incesante que realizan nuestros clubes deportivos, son 22 clubes, y con un trabajo muy intenso junto a la Concejalía de Deportes, a Josan Eucendo como concejal, creo que estamos dando pasos, sin ninguna duda, para consolidar lo existente y para mejorar muchas infraestructuras. Y es que recuperar espacios que ya existen y darles una segunda vida es lo que muchos gestores públicos están promoviendo, según indicaba Caballero, quien puso en valor la buena gestión y el empeño del Ayuntamiento por poner en marcha este lugar, en el que no ha hecho falta inversiones millonarias, sino voluntad de creación de un espacio accesible, cómodo y adecuado a las necesidades de cada colectivo. Soy un defensor a ultranza de todo lo que significa recuperar el patrimonio antiguo, el que en otro momento tuvo una vida, recuperar el que no hemos utilizado, el que se nos ha quedado ahí a medio camino. En definitiva, que todos los recursos de los que dispongamos los pongamos a disposición de la gente. Y de esta manera, además, gente que pretende hacer deporte, que lo hace de una manera que no es competitiva, porque las actividades que aquí se pueden hacer prácticamente no son competitivas, pero sí son muy satisfactorias. Y, como digo, tienen que ver con la relación social, con la convivencia, con la afectividad, con la amistad. En definitiva, un lugar maravilloso para todos los que, y todas las que, porque muchas son mujeres, según me decís, las que vayan a tener la oportunidad de disfrutar de este nuevo espacio multifuncional. En estos mismos términos se pronunció el delegado provincial de deportes, quien afirmó que el centro multideportivo estaba en consonancia con la filosofía del gobierno regional, que buscaba la democratización de la práctica del deporte y la actividad física como un derecho de la ciudadanía, algo que estaban persiguiendo con la mejora de las instalaciones deportivas, sobre todo utilizadas por los más pequeños. Y en ese proceso de democratización también estamos nosotros apostando por la mejora de las instalaciones deportivas y, en concreto, aquellas que disfrutan los más pequeños, nuestros escolares. En concreto, en la provincia de Ciudad Real, en este momento, están en ejecución o próximas a finalizar 42 actuaciones en centros educativos de actuaciones de instalaciones deportivas, con una inversión que se aproxima a los 7 millones de euros. Por lo tanto, también, satisfechos del esfuerzo que estamos realizando en colaboración con otras administraciones. Una práctica deportiva que entre los criptanenses está más que extendida, en tanto que la tercera parte de la población realiza algún tipo de actividad física diariamente.